1. Entré en la cocina con mi papá. Entré en la cocina con mi papá. 2. Había tres personas alrededor de la mesa. Había tres personas alrededor de la mesa. 3. Todos ayudaban a hacer galletas. 4. Todos mis parientes tenían el pelo negro. 5. Todos mis parientes tenían el pelo negro. 5. Las personas tenían diferentes trabajos. 6. Las paredes de la cocina eran amarillas. 7. Las paredes de la cocina eran amarillas. 7. Las paredes de la cocina eran amarillas. 8. Las paredes de la cocina eran amarillas. Gracias por ver el video.